Esta es la explosión con toda mi misión para los hermanos y las hermanas en el salón Hermanos son hermanos, hermanas son hermanas En el dancehall nos encontramos, fumamos marihuana Nos respetamos, bien nos tratamos Todos cantamos, todos bailamos, todos saltamos No te deprimas, ni te deprimas Pégale a este ritmo, a ver si te animas Me fugo mi spliff para seguirte palabreando Seguir con el mensaje, las concepciones despertando La realidad es amarga pero no somos amargados Porque raza al mar y esperanza nos ha dado en cada amanecer Agradecemos al más alto, con cantos y oraciones, con bailes y con saltos El jazz que nos provee de todo lo necesario Aquí en Babilocho y en Revolucionario En la calle un escenario, cantando lo aprendido Arrojo el volumen y el chalice encendido Detonando el explosivo, esta es la bomba que despierta a los dormidos Algunos que hablan cuando el micrófono está encendido Saben que encender el fuego, hemos venido Boom, boom, detonando el explosivo Esta es la bomba que despierta a los dormidos Algunos que hablan cuando el micrófono está encendido Saben que encender el fuego, hemos venido Boom, boom, detonando el explosivo Esta es la bomba que despierta a los dormidos Algunos que hablan cuando el micrófono está encendido Saben que encender el fuego, hemos venido Hermanos son hermanos, hermanas son hermanas En el dancehall nos encontramos y fumamos marihuana Nada de muñequitos, nada de cosas raras Y me toca un batichico, le rompo la cara No es fiesta de disfraces, ni es un tigre de moda Algo no anda bien si ser tu mismo te incomoda Ni escote, ni tatuaje, perfume, maquillaje Aquí lo que realmente importa es el mensaje Ey, con lírica, con siete, quemando a Babilón Un telegramo urgente que habla de repatriación No tenemos dinero, pero tenemos amor Confiamos en el señor Immanuel Ay, es mi pastor Ella que los provee de todo lo necesario Aquí en Babilón, soy un revolucionario En la calle o en el escenario Cantando lo aprendido Al rojo el volumen y el chalice encendido Boom, boom, detonando el explosivo Esta es la bomba que despierta a los dormidos Algunos tiemblan cuando el micrófono está encendido Saben que encender el fuego, hemos venido Boom, boom, detonando el explosivo Esta es la bomba que despierta a los dormidos Algunos tiemblan cuando el micrófono está encendido Saben que a encender el fuego, hemos venido Hermanos son hermanos, hermanas son hermanas En el dragón nos encontramos Fumamos marihuana, apaga el cigarro La botella de copete, que Babilonia en tu cuerpo no penetre Dame un papelillo, dame un encendedor Para fumar la hierba, santa que es un detonador Trae este explosivo que echó bajo las paredes Este es el sonido para que dormido no te quedes Pedí la mamá, díme a papá Que con los hermanos vamos a fumar hierba Que vengan acá, el aire es vital Para que no enferman el corazón con grasa Animales ya que nos provee de todo lo necesario Aquí en Babilón soy un revolucionario En la calle o el escenario Cantando lo vivido, al rojo, al volumen Y el chalice encendido Boom, boom, detonando el explosivo Esta es la bomba que despierta a los dormidos Algunos tiemblan cuando el micrófono está encendido Saben que a encender el fuego, hemos venido Boom, boom, detonando el explosivo Esta es la bomba que despierta a los dormidos Algunos tiemblan cuando el micrófono está encendido Saben que a encender el fuego, hemos venido Boom, boom, detonando el explosivo Esta es la bomba que despierta a los dormidos Algunos tiemblan cuando el micrófono está encendido Saben que a encender el fuego, hemos venido Boom, boom, detonando el explosivo Esta es la bomba que despierta a los dormidos Algunos tiemblan cuando el micrófono está encendido Saben que a encender el fuego, hemos venido Les Ey, ey Boclad, Sousiste en Casero Ajá Los dólares hermanos Los dólares hermanos